cumplía su deber. Conocido de que en el alto estaban bloqueando ahí la autopista y estaban haciendo destrozos y lo enviaron a él. Y bueno, pues han ido a toda velocidad y lastimosamente lo ha atropellado una... un vehículo. Y estaba aquí internado, se le ha complicado muchas cosas, estábamos buscando la posibilidad de llevarlo a Buenos Aires en un avión, pero los médicos nos aconsejaron que no.